El área de juegos del Jardín de Niños Leona Vicario en el ejido La Perla de Torreón está en pésimas condiciones. Padres de familia piden a la Secretaría de Educación desmantelar los aparatos que sólo ponen en riesgo a los pequeños. Los juegos del terror no se encuentran al interior de una casa de espantos, sino en el patio de juegos del Kinder Leona Vicario ubicado en el ejido La Perla de la ciudad de Torreón. Los juegos están debajo de una estructura metálica mal hecha que fue clausurada por personal de la Secretaría de Educación Pública y de Protección Civil. Este tema viene del ciclo escolar pasado. Mi niña inició en el ciclo 2023-2024. Ella entró directamente a segundo año. Son dos maestras, pero había una problemática que es este techumbre donde estaba mal construido. Yo la verdad cuando me di cuenta, venimos a hacer una faena, una limpieza, yo vi el área y yo me asusté muchísimo porque sí se veía una zona muy, muy insegura, los juegos. Entonces yo empecé a cuestionar quién había sido la persona responsable, para empezar, quién recibió el proyecto, quién estuvo al pendiente del proyecto. Entonces en ese tiempo la que llevó este proyecto fue la maestra Miriam, que ahorita es la que está dando tercer año. Nunca me dio razones, ella decía que ya no era la responsable. Entonces lo que peleábamos los papás, bueno, no es responsable, necesitamos que nos solucionen esto porque nuestros niños están en riesgo. Estos juegos y la techumbre formaron parte del proyecto federal La Escuela es Nuestra y fueron gestionados por la maestra Miriam N., responsable del tercer grado. Misma que desde que las madres de familia acusaron por presunta desviación de fondos, dejó de acudir al plantel y según las madres de familia, solo manda tareas y actividades por la red social WhatsApp. No nos dio solución, de hecho yo estuve hablando con ella por WhatsApp, de que aquí la estuvimos esperando, no me recuerdo el día, pero aquí duramos como hasta las seis de la tarde. Ese día estuvo haciendo mucho frío, nunca llegó la supervisora. Hablamos ese día por teléfono con la licenciada Flor Rentería, nos recibió al día siguiente. Fuimos, tuvimos una junta, fue la maestra María Magdalena, fuimos varios padres de familia, presentamos todas las evidencias que teníamos de este mal presupuesto y porque nosotros habíamos cerrado el kinder, porque ya nos daba terror de que nuestros niños se accidentaran. Las madres afectadas piden de manera urgente a la Secretaría de Educación Pública poner atención en este tema, pues aseguran, además de no tener un espacio digno para los niños, tampoco tienen a su profesora. De igual manera, piden que se inicie un proceso legal en contra de la responsable de este proyecto, pues las facturas que se presentaron para justificar los gastos de las supuestas mejoras, entre las cuales se encontraba la techumbre y los juegos. Son hojas de papel con firmas diferentes. También piden con urgencia una nueva titular de grupo, pues aseguran que los niños presentan un retraso significativo en el aprendizaje que tienen en casa. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario Etna Juárez.